¡Suscríbete al canal! 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 Si te sto limpando y動ache a esconder Noay así ¡cobo! ¡Cistsico! ¡Adem! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bangmos! ¡Bangmos! Melechó rested E'wan un muu, de llanin kan buik Supaya ahlo' Doan ni keng bukir ning laut Mu kiyo ahlo' Kang bukir Kar d'ullanin ni can relig Kar go nan dengatni Usan Kemangka berlayan Demi Anak Istri Satu laundry dita Kangka Midurbanu Muka Semerカang Sinurah Ayo Manik Abang Ami Mari Terimachen